Caballito de mar Son los triunfos pequeños los que hacen lo especial Arre, 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 arre Vámonos de aquí Que tenemos prisa y se nos hace tarde Y eso va por ti Caballito de mar, brisa fuerte al cabalgar Animalito pequeño, tú eres lo más Y teniéndote aquí, te quisiera yo cuidar Buscaremos la manera de poder salvarte Arre, arre, arre Vámonos de aquí Porque se hace tarde Y quiero estar ahí Claro que podemos reír sin parar Claro, todo claro como el agua de este mar Todo lo que rueda gira y gira más Todo lo que llueva siempre va a parar Al mar Arre, 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 arre Caballito indispensable Arre, 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 arre Gracias.